La primera sala penal que preside el juez superior Daniel Mesa Hurtado evaluará el próximo 23 de mayo las apelaciones planteadas en el controvertido caso HIV que involucra a la exalcaldesa de Castilla Violeta Ruesta y exfuncionarios de la comuna de este distrito. Ante esto el vicepresidente del Instituto Legal de Lucha contra la Corrupción de Piura, César Palomino, solicitó al colegiado se condene a las exautoridades por el delito de colusión agravada. Se han coludido para perjudicar a más de 50 mil habitantes y prácticamente hay una condena que no repara el daño causado y además hay una reparación civil. Exigimos que la pena sea revocada y que se le imponga pena efectiva y todas estas personas sean recluidos a un penal y paguen todo el daño que le han causado al distrito de Castilla. Como se recuerda la causa está referida a las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de la obra de saneamiento de los más de 14 asentamientos humanos del sector noroeste de Castilla y al pago irregular de un adelanto de más de 5 millones de soles al consorcio HIV pese a que estaba prohibido por las bases del concurso. Pero incluso hasta el día de hoy la obra no es entregada ni receccionada por la EPC Grado, incluso la población en los últimos días está sufriendo que no tiene agua la población. Entonces de tanta inversión, ¿dónde está ese dinero cuando la población debería estar bien y cumpliendo y satisfecha con el servicio que se le debe brindar? Hoy en día se va a lograr una condena efectiva y va a marcar un precedente para que las autoridades lo piensen. Finalmente César Palomino consideró como polémica la sentencia del juzgado unipersonal que condenó la colusión simple a Violeta Ruesta y exfuncionarios a cuatro años de pena privativa y al pago de 20.000 soles de reparación civil. Palomino pidió pena efectiva para los imputados.